El tema del transporte, el tema de la basura, son dos temas centrales. El tema del transporte va atado a la movilidad. Si nosotros tenemos vía selectiva, va a agilizar la posibilidad y la velocidad comercial que tiene una unidad de transporte. Y en definitiva, le va a mejorar las condiciones y la posibilidad de movilidad a los vecinos de Córdoba. Eso es lo que nosotros buscamos. Está bien. ¿Y la basura va a quedar en manos de la municipalidad o de este ente regional, intermunicipal o provincial? Bueno, en el pliego de la basura que hemos enviado, la ciudad se divide en tres zonas. Pero han creado también un ente que es el que va a manejar eso. Sí, hemos creado un ente intermunicipal, una sociedad en donde Córdoba la integra. No es una sociedad de Córdoba, sino que integramos. El Consejo Liberante a mí me autorizó en su momento para integrar. Y hace poco enviamos el acta constitutiva de esta sociedad, que vuelvo a repetir, es de todos los municipios de la zona metropolitana, en donde nosotros lo que buscamos, se llama Cormecor, es llevar adelante todo el tratamiento de la disposición final de los residuos. Estamos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba para encontrar el estudio de sitio, es decir, el lugar donde vamos a llevar los residuos sólidos urbanos. Y en definitiva, tratar de incorporar tecnología, buscar todo lo que signifique las mejoras para evitar polución, contaminación, y por supuesto, tener sustentabilidad ambiental. Bueno, nos quedamos en poco tiempo. Le hago una pregunta que tiene que ver con la educación. Porque usted bien lo decía, los barrios ya han crecido muchísimo. Hay un plan, y ha dado muy buen resultado a las escuelas municipales también, Hay un plan de ampliación de las escuelas, porque supongo que muchas de ellas necesitan algún otro aula, algún salón comunitario. Estamos trabajando en mejoras en infraestructura. De hecho, una de las promesas de campaña era que a los tres meses, cuando se iniciaban las clases, todas las escuelas iban a estar en perfectas condiciones. Y hoy puedo decirle a los cordobeses que no solamente cumplimos, sino que cuando lleguemos al año, si no tenemos inconveniente, vamos a haber cumplido un récord de días de clase. Estamos estimando que vamos a tener 190 días de clase. Y eso es muy bueno. El promedio era en 160, con lo cual quiere decir que 30 días más de clase, es más educación, es más capacitación. Y acá hay algo que yo quiero dejar como mensaje. La sociedad va a avanzar en la medida en que tenga más educación, pero todos tenemos que ser conscientes de que el mundo que nos toca vivir nos exige tener herramientas. Y entonces hay que capacitarse, hay que estudiar. En oficio, cuestiones académicas. De cualquier manera, yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Y por supuesto estamos trabajando en la posibilidad de ampliar, estamos evaluándolo, el sistema educativo que tiene la municipalidad. Y creo que es muy, pero muy trascendente, no solamente eso, sino otras actividades que venimos realizando. Esta semana vamos a llevar adelante la Educa Ambiente, donde hemos generado que los niños sean los disparadores de la concientización ambiental, donde estamos trabajando para que sean los guardianes ambientales. Y creemos que es, la verdad, importante la tarea que se viene dando. Tanto puertas adentro del municipio, como por ejemplo con los concursos, que lo que buscamos es democratizar el acceso a la administración pública, que entren los que están en condiciones de ocupar los cargos que tienen que llevar adelante con capacidad, con idoneidad. Y también, por supuesto, trabajando puertas afuera para brindar mejores servicios a los ciudadanos. Bueno, me quedó también un poco de salud, pero le quiero preguntar otra cosa, porque todo esto que usted ha dicho, desde que nos sentamos acá, de las cosas que está realizando, se ve flamado también en una imagen positiva que tiene Córdoba de la gestión y suya. Necesariamente tengo que preguntarle políticamente la continuidad. Ya se habla de candidato a gobernador, se habla de las próximas... El año que viene hay elecciones, ¿cómo va a ser el radicalismo con el tema de Aguat? ¿Se va a permitir que vaya de nuevo postulado o no? Ya está cerrado todo eso. A ver. Y en el caso suyo. Yo quiero ser muy claro y contundente. No me diga que faltan tres años. No, 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 muy claro y contundente. Me eligieron para gobernar la ciudad. Y mi cabeza está puesta en gobernar la ciudad. Nada más que en eso. Después del tiempo y la gente dirá si realmente estuvimos a la altura de las circunstancias, si tenemos que seguir un periodo más, si a lo mejor... Bueno, la gente decidirá. Yo sinceramente no quiero plantear cuestiones que tengan que ver con alquimias políticas porque en definitiva la gente lo que necesita hoy es que le resolvamos los problemas. Para los cordobeses que hoy hayamos incorporado tecnología LED y estemos mejorando el sistema de la red semafórica. A los cordobeses que le hayamos cambiado más de 45.000 luminarias y estemos mejorando el alumbrado, es darle soluciones. A los cordobeses tratar de darle soluciones en el tránsito, en la movilidad, en el transporte, en la basura, es intentar darle soluciones. Entonces digo, mi objetivo está en eso. No estoy pensando en ninguna posibilidad de futuro en términos políticos. Creo que ya habrá tiempo cuando lleguemos al 2015 para evaluar todos esos temas. ¿Y cómo es su relación con el gobierno de la provincia? El concejal Dómez decía que pierde bastante dinero con esto de la coparticipación. ¿Qué tiene usted con De La Sota? Yo tengo una buena relación. Tengo una buena relación porque me corresponde tener una buena relación. Los ciudadanos no podemos estar presos de las peleas. Tengo una buena relación con el gobernador y tengo una buena relación con la Presidenta y con todos sus ministros. Me han atendido siempre muy bien. Hemos tenido diálogo. Lo mismo que los ministros provinciales. Yo creo que no es bueno pelear. No creo que sea bueno tensar la cuerda. Acá lo que hace falta es sentarse a una mesa, dialogar, intentar resolver los problemas. Y la verdad es que nosotros, por supuesto, hemos tenido mermas en la coparticipación. Durante el mes de mayo lo planteamos. Yo soy Presidente del Foro de Intendentes Radicales en una reunión que hicimos en Huerta Grande donde le planteamos al gobierno. Durante el mes de junio tuvimos una serie de discusiones, un poco subida de tono, pero de todas maneras acordamos en el marco de la mesa provincia-municipio dentro de las posibilidades que tiene la provincia por los diferentes conflictos y los diferentes inconvenientes que tiene, una serie de recursos, una serie de obras, una serie de compensaciones de deuda que estamos trabajando en ella y que en definitiva hemos avanzado. Por supuesto, si me preguntan si estamos al día, no nos deben nada, no. Por supuesto que no. Porque hay una deuda de años anteriores que no se reclamó o que quedó ahí que es parte de la discusión y es parte de intentar ir resolviendo los inconvenientes que tenemos. Hemos avanzado, hemos avanzado y vamos a seguir trabajando para seguir avanzando también en este tema porque es un tema que en definitiva son recursos que los cordobeses lo necesitamos para poder avanzar con las obras y para poder avanzar para atender los diferentes inconvenientes que tenemos en nuestra ciudad. ¿Cómo vio el paro nacional de ayer? Yo vuelvo a repetir, es un derecho, es una oportunidad que los trabajadores tienen pero creo que hay que tratar de evitar llegar al paro, hay que tratar de evitar, hay que tratar de dar soluciones antes de llegar con diálogo al paro. Pero yo quiero serles muy sinceros, yo estoy de acuerdo con esta situación que plantearon los trabajadores en el día de ayer con respecto al impuesto a las ganancias. Para nosotros el salario no es ganancia, es ahorro. Entonces digo, este es un tema que se debería de acordar en una mesa, se debería de solucionarle el problema a los trabajadores. Bueno, me queda todavía dos minutos más así que podemos hablar de la salud que no hemos hablado. Que ha habido algunos inconvenientes, por ejemplo veía en el hospital de urgencia que se planteaba el tema del tablero que creo que la semana pasada ha llegado. O sea que están trabajando en el tema del tablero. Exactamente. Mire, yo quiero que con el hospital de urgencia que es el hospital el mejor modelo en emergentología y accidentología vial de toda la provincia. Se vienen a atender en el orden del 35% pacientes de otras jurisdicciones, de otros lugares de Córdoba. Todos lo amamos, lo queremos al hospital de urgencia. Pero ¿cuál es el problema? El último intendente que hizo inversiones en serio en el hospital de urgencia fue el intendente mestre en el año 1988. Desde ahí los demás han sido parches. Entonces digo, es como su casa, como la que nos está viendo la señora, el señor. Digo, si no vamos trabajando en el mantenimiento, en reparar el baño, en arreglar un revoque que saltó, en pintarlo, todos los días vamos a tener, todos los años vamos a tener inconvenientes. Nosotros asumimos con un hospital de urgencia, con una situación de déficit absoluto. Una de las primeras acciones que yo llevé adelante es ir al hospital a ver qué es lo que sucedía. No funcionaba el tomógrafo. Como en un hospital de accidentología y emergentología vial no iba a tener un tomógrafo funcionando. Lo pusimos en marcha. Llevamos adelante la pintura, la mejora del solado. Le pusimos unos parasoles porque a la tarde de la zona oeste hay mucha luz, mucho sol, y hay un inconveniente para poder llevar adelante las tareas. Se ha invertido muy fuertemente en insumos, se ha mejorado y hemos incorporado tecnología en lo que hace a la digitalización de imágenes. Hemos trabajado, por supuesto, no es el hospital modelo que todos queremos, porque vuelvo a reiterar, el cambio es un proceso, no se hace de un día para el otro, pero estamos trabajando en mejorar las condiciones. ¿Y el príncipe de Asturias se queda en la municipalidad o va a solicitar la transferencia, como se venía hablando? Bueno, nosotros lo planteamos en su momento a la provincia. Digo, los empleados quieren quedarse en la municipalidad. Dijo que lo iba a evaluar y, en definitiva, nosotros tenemos un hospital importante, muy importante, digo, en la zona sur, que es muy costoso, pero de todas maneras hemos incorporado personal para ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos de la zona sur. Bueno, ¿y Rubén Daniel? Bueno, es un dirigente gremial que intenta defender los derechos de los trabajadores, a quien representa. Muchas veces intenta defender los derechos de los trabajadores y entramos en algunas oportunidades en la colisión que los ciudadanos queremos, en definitiva, ver lo que pagamos en tasas y en contribuciones, las mejoras en la ciudad. Y entonces hay una colisión ahí con el reclamo de los trabajadores. Pero yo creo que es importante no demonizarlos. Mire, yo durante este año he notado el cambio de actitud, he notado inclusive que muchas de las reparticiones han estado sostenidas gracias a los empleados municipales. Y yo tengo que destacar, yo estoy llegando al año de gestión, hemos refuncionalizado 100 plazas aproximadamente, lo hicimos todo con los empleos de espacios verdes, con los empleados municipales, y la verdad que trabajan, tienen actitud, y en definitiva me parece que puede haber un grupo pequeño, reducido, que constantemente genera hechos de tensión. Bueno, estamos tratando e intentando de darle más capacitación, de darle los insumos, de darle la paratología, de darle todo lo que significa la posibilidad de cumplir acabadamente con su trabajo, y en definitiva que eso le llegue a la gente en materia de mejora de los servicios. Así que estamos trabajando en conjunto para mejorar la ciudad. Esa es la idea. Y van a hacer una comisión allí para ver con los que están contratados y con los que rinden ahora, ¿no? Bueno, ese es un tema que para nosotros, yo se lo dije anteriormente, para nosotros es un tema clave, un punto de inflexión, pero no del Intendente Mestre, es de la ciudad. Los ciudadanos tenemos que cumplir con las normas. Las normas dicen, la carta orgánica dice que se debe entrar por concurso, entonces nosotros lo que queremos es hacer cumplir eso. Y los ocho cargos que llamamos a concurso están en un periodo ahora que la gente puede vía web inscribirse, y seguramente que así se va a llevar adelante el proceso. Bueno, Intendente, por supuesto tenemos, era una hora, pero hemos hablado casi 40 minutos, no podemos hablar todo de un año en 40 minutos, pero hemos avanzado bastante en varias áreas importantes. Así que, de la época que haya venido... Yo estoy a disposición. ...que podamos hablar tranquilos sobre las cosas y del futuro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.